Hola amigos de Opinión TV, aquí les presentamos la sección con algunas noticias de lo que se ha generado en el estado de Yucatán, vamos a verlas. En la sala Maya Max y el Gran Museo Mundo Maya, se realizó una ponencia a cargo del Dr. Javier Rascado Pérez, presidente de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Querétaro, quien habló sobre el tema derecho al acceso a la información. Asimismo, mencionó sobre avances en información en México. Porque el contexto que se le dio el derecho al acceso a la información, se entendió más bien como un derecho periodístico, es decir, como esta posibilidad que tenían los actores de la comunicación, para no solamente adquirir información, sino tener libertad en la expresión. Es decir, de alguna suerte se generó una confusión entre el derecho de acceso a la información y el de la libertad de expresión. Por otra parte, mencionó sobre la nueva plataforma que se utilizará para tener acceso a la información. No creo que podamos hablar de retrocesos. Por algo simple, no podemos retroceder sobre lo que no existe. Hasta antes del 2001, el ejercicio no existía, por lo tanto no hemos retrocedido, hemos avanzado. Y si me permiten que les diga, hemos avanzado y mucho. El problema es que falta mucho por hacer. Está el que ahora vamos a poder revisar a los más de 13 mil sujetos obligados en todo el país, en el apartado de obligación de información pública de oficio. En principio está bien. El problema es que tendremos que ver si la plataforma será capaz, no solamente de soportar la información y el trabajo que se está realizando por parte de los sujetos obligados, sino una vez que interactúe con los usuarios y finalmente responde a las expectativas que se tienen. El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, encabezó una reunión privada con funcionarios chinos. Esto con la intención de fortalecer la presencia de Yucatán en China. La delegación de funcionarios de la provincia de Anhui realizará una misión de trabajo a la entidad para consolidar los lazos de cooperación e intercambios en educación superior, desarrollo de talentos y capacitación de personal. La comisión estará encabezada por el director general de la oficina del grupo de liderazgo de talentos de la mencionada provincia. Dicha visita comenzará el miércoles donde los visitantes conocerán la labor que se efectúa dentro del sistema de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del estado para la formación de recursos humanos de alto nivel. Asimismo se promoverá ante las autoridades chinas la zona económica especial que se establecerá en Yucatán, dirigida para impulsar a los sectores de ciencias y tecnologías de la información y comunicación en la entidad. Por otra parte, en las actividades se encuentran una visita a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Con dicho encuentro, el estado como la provincia de Anhui refrendan su reposidad con el acuerdo firmado hace tres años. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, Carlos Sobrino Argaez, junto con la secretaria general del Partido Marisol Sotelo Rejón, entre otros, realizaron una visita en el municipio de Tzilán de Bravo, donde sostuvieron un encuentro con pescadores de dicha comunidad para escuchar de viva voz sus necesidades y contribuir en las soluciones. Por lo que señaló que es importante que cada quien realice el trabajo que le corresponde y pidió se mantenga una mayor comunicación entre partido, sociedad y gobierno, así como difundir el mensaje entre los compañeros de otros puertos para que estén enterados de los proyectos que les ayudará a establecer mayores beneficios. Por otra parte, el trabajador Ángel Cabrera argumentó la importancia de dichas visitas sean constantes para crear una confianza que les permita platicar cara a cara no solo de sus demandas, sino también de sus propuestas que les ayudará a mejorar su economía. Gracias, mi nombre es Jonathan Peche Díaz y nos vemos en la próxima.